La concentración la harán los atletas de todas las categorías a las 7 de la mañana en el Estadio Hermides Padilla para luego tomar la ruta por la avenida Francisco Fernández de Conteras y la vía que conduce al municipio de Convención. Antes de llegar al aeropuerto en el sector del Limón, los corredores se desviarán hacia el barrio Cristo Rey del Corregimiento de Aguas Claras. Pasarán por esta población para luego tomar la ruta asfaltada del aeropuerto y regresarán al punto de partida en el Estadio Hermides Padilla. Las categorías pre-infantil que es para niños hasta los 11 años y la infantil de 12 a 14 años, incluyendo la juvenil de 15 a 17, cumplirán con la competencia en la pista del estadio. Las vueltas al circuito serán de acuerdo a las edades de cada corredor. La prueba hace parte del calendario del Club Luis Alberto Navas.